Todo pasó en una plaza de toros, la gente se divertía Era Ramón y José, los cañeros, que ahí bebía En las fiestas de mi pueblo en Colima, de luto, ya nos cubría Nadie podía imaginar que ese día los hombres morirían Por unas tuscas que se habían tomado, a todo el mundo insultaban Pero entre los que ahí estaban presentes, a uno más le cargaban Señores, yo no soy hombre de pleitos, les pido que no me insultes No, porque me habían que ando sin amigos, se quieran lucir conmigo José y Ramón sorprendidos, les valen que estaban del frente de ellos Por sus cabezas pensaban quién era, que no les tenía miedo Y se hicieron de palabras Y la mecha se prendió Nunca supieron de dónde, una pistola sacó Y el vale, y ahí insultaban, de seis tiros los mató El hombre, no necesita ser de broncas para ser hombre Sino simplemente eso ¡Hombre! Y se hicieron de palabras Y la mecha se prendió Y la mecha se prendió Nunca supieron de dónde, una pistola sacó Y el vale, y ahí insultaban, de seis tiros los quebró